Las colecciones de temporada de Rafinata siempre están en Simplemente Corrientes y nosotros las disfrutamos muchísimo. Pensando en las fiestas navideñas y de fin de año, Rafinata pone a disposición del público del programa opciones para deslumbrar en las noches del 24 y el 31 de diciembre. Alternativas que pasan por diseños cortos y largos, más atrevidos o más sobrios, géneros lisos y también con originales prints. Indudablemente la característica de la reunión, la cantidad de asistentes y el lugar de realización de la misma se conjugan a la hora de elegir un diseño. Y en ese sentido, Mabel Bernardes, la responsable de este espacio de moda, ofrece a sus clientes, además de una vasta experiencia en la materia, una variada alternativa de vestidos, monos, faldas y pantalones que se combinan con blusas y tops acordes a un dress code elegante. Si a las fiestas le sumamos la proximidad de las vacaciones, a no dudar, las opciones urbanas que exhibe Rafinata le permiten armar su valija y disfrutar a pleno cualquier destino turístico. En ese sentido, le contamos que a esta colección de temporada se suman mallas y bikinis que bien valen la pena. Como siempre le decimos, si hemos interesado a la teleaudiencia, la cita es el 25 de mayo de 2011, Rafinata, un estilo para cada mujer.